y le al arquero de la selección boliviana de fútbol Carlos Emilio Lampe quien ha establecido un nuevo récord de imbatibilidad con su equipo el huachipato de Chile Carlos Lampe continúa pasando un buen momento en el fútbol chileno acumuló 450 minutos sin que le conviertan un gol en cinco encuentros consecutivos no recibió un solo tanto la verdad que muy contento porque hace cinco partidos que no nos convierte en gol hace cinco partidos que no perdemos y creo que lo más importante es que hemos pasado de pelear los puestos de abajo a pelear los puestos de Copa Sudamericana y bueno vamos a luchar por nuestro objetivo el último récord de Lampe fue en San José donde en 600 minutos no le convirtieron un solo gol mi récord anterior fue 600 minutos que lo hicimos con San José y ahora vamos 450 esperamos que esta cantidad se pueda seguir estirando estamos todos comprometidos para poder conseguirlo el fin de semana espera mantener su arco en cero ahora nos toca otro partido de visitante contra San Luis sabemos que de visitante es un poco más complicado porque te llegan bastante pero nos estamos preparando para el próximo desafío que es San Luis